I want you to stay around you 21, este barrio es nuestro De Avenida Santa Raca, Trinidad, de Vicentro Maestros de ceremonia, expertos 21 Barrio presenta Y abre calle en directo El 21, este barrio es nuestro De Avenida Santa Raca, Trinidad, de Vicentro Maestros de ceremonia, expertos 21 Barrio presenta Y abre calle en directo Es el 21, Vicentro, FATCAP, Estudio La fusión musical, tener rap, es nuestro orgullo Yo distribuyo por todo el barrio, incluyo una cuota de rap Pa' darle brillo y eso te aseguro Duro, vamos rompiendo muros Lo sabe lo que nacimos en la calle Crecimos sin copiar la nave El inigualable habla, el que hable sueno impecable Eliminando los desechables Y el puente a durias, venga, no se detenga Escuchen algo real, el 21 Kilo tenga Un poco de esto, unión de magas Es un gran perfecto, deporta el trayecto Rap, tu chingas al concepto Yo solo aporto un bendito grano de arena Y entre ustedes forman el castillo Dignos en su propia cena Vente maismos que yo me traje la cadena Unimos dos sectores, dice En el 21 barrio se rapea sin horario Pelé 21 barrio se rapea sin horario Calendario, ni boleta de honorario Se acerra proletario El dinero secundario Da lo mismo el escenario A la hora de rapear El lujo no es necesario Me convierto en operario Soy sicario Si si nazis conectaron Se escaparon Sí Los cables se velaron Hablaron Cuando tenía que callar, callaron Fin de los tiempos, inicio de los reconocimientos A un CD marcado de talento y sentimiento Tocado a letra con una gota de fuerza inmenso Jado la botella, subo el mortaje y solo pienso ¿Dónde hubo algún recuerdo? 21 barrio Pedro Aguirre, Cerdas de Aposento El rapero Japón Donerex y suena perfecto Con la letra la vacilo y la pista la secuestro Si me hablan de rap, soy experto Son más de 15 años de esa droga en mi cuerpo 21, Trinidad solo acierto Chicopiante y fuck up, aplatando insectos Soy todo un clásico maniático del rap Siempre fiel con lo que pienso, del comienzo fue real La capital con el rap siempre fluye Precisa fusiones del barrio, construye 21, este barrio es nuestro De Avenida Santa Raca, Trinidad en mi centro Maestros de ceremonia expertos El lloro barrio presenta Grande calle en directo El 21, este barrio es nuestro De Avenida Santa Raca, Trinidad en mi centro Maestros de ceremonia expertos De Avenida Santa Raca, Trinidad en mi centro Estas son mis calles, las que me vieron crecer Donde se encuentra la primera muralla que bombardeé Con su spray y su yoga yendo al choque Radiando la policía toda la noche Así conocí mucha gente De distintos paraderos y aquí se hacen presentes Y en la actualidad son todos mis hermanes Que espacias pastillas me ves, el 21 suena fuerte Checando el demonio que sube al podio Abriendo todas las puertas pa' checar al mismo drone En la fusión de rapper va sacando por el spray Que suelo checa la gente sabe cuando uno checa Loco fuerte suena la emisora que llegue Espera, que te dejaré con secuela Te preservo a mi imperio, ven escucha como suena Mi puño es satarraga, la nueva y la vieja escuela Rapper seguro por esencia, anti-playback Sigo con hambre, mal y men, todo el fuck track Yo, no, ritmo por público, HRS clan Represent, 20 únicos, los timpanos de los, ignoran deje Se encuentran novados, con este rap Que no se calla, a pesar que pasen décadas 21 en 6 del barrio, son más motivos pa' celebrar Toma, que el guacho piante ya se asoma Brindy va de paso, tras la pinta y la corona Y no es broma, decir que me hace crown evolucionar Te único pa' río, pa' recortar tu persona Así que toma y prueba un poco, de esto es el efecto calle Légase después, sin dicha hora, no hay nadie que nos calle Ch-calle Reventando para la anteza, siento que todo el raje De tu padre, escucha, hijo, que en mi espíritu La Santa Trinidad, rap de verdad, no habrá similitud Entre yo y tú tengo actitud, mandarte un crío palata Útil de salud, le dije, bulla al otro paratero Rappiando quiero, mantener fiel el rap del quiero Pero tanta pussy groupie me habla como este esposero Fingen voces, raca, mufi, hablan de cerveza y fumi Con letras de Teta y Pube, engrupen a Chile entero 21, este barrio es nuestro, de Avenida Santa Raca, Trinidad de mi centro Maestros, de ceremonia expertos 21, Barrio presenta Gran de calle en directo 21, este barrio es nuestro, de Avenida Santa Raca, Trinidad de mi centro Maestros, de ceremonia expertos 21 Barrio presenta Ya te cae en directo N2M es quien faltaba en la orquesta Mafia que se manifiesta en la protesta 21 Barrio presenta MCs la mansa propuesta FATCA con track que nos dan a la venta Sientan el ruido del 21 y sus sectas San Alberto Barrio que representa 21 horas en chulo, dueños de la fiesta Y avanza el tiempo, muy rápido lo siento El plan del 21 sigue en su procedimiento Lucho por la unión en esto Función del underground como cimiento Evide el rap, es el momento Ponte atento, 20 y una La dura al 21, perdura en altura Se estrechan los lazos, si no hay duda Recuerdos y cura, finidad mi cuna De raíz, esto es así Te metes dos Hs en el mic y mi acción Neptuno uno como ninguno con los perrunos Depara los dudos y rapeo ante el desayuno Vuelo pa' Neptuno y los marcianos Bostando del humo y de protafuno Las paredes con grafo de azul El dos con el uno, hacen solo un anulo La pesco de volea y la tiro directo al angulo Yo deambulo y te circulo Muro rayado con puro, arte callejero duro Ese es nuestro escudo 21 Un tefuno que sonamos como Con un micrófono de pie a cabeza 100% originales Sobre la pista convertido en peligrosos animales Vamos, tu tipa nos secuestramos En tu memoria colectiva desde antaños que ahí estamos A la Florida bien parada la dejamos Cada vez que lo mejor de cada uno sobre el escenario entregamos El 21 es de Barrios Nuestro De Avenida Santa Raca Trinidad en mi centro Maestros De ceremonia expertos 21 es de Barrios Nuestro De Avenida Santa Raca Trinidad en mi centro Maestros De ceremonia expertos 21 es de Barrios Nuestro D Avenida Santa Raca Trinidad en mi centro Maestros De ceremonia emper 21 Y uno va y nos presenta a Decay en Directo.